Hoy preparamos pollo sentado, una receta súper fácil que le da un toque totalmente diferente al sabor del pollo. ¡Arrancamos! Antes de empezar yo te voy a aclarar que lo voy a hacer en un horno de barro, pero por supuesto lo podés hacer en el horno de tu casa tranquilamente. Yo voy a empezar calentando el horno y voy a poner pocas leñas, ¿por qué? Porque no quiero el horno que tampoco esté muy muy fuerte, ¿sí? Tiene que ser un horno moderado. Fijate como el techo se va poniendo blanco ya de las cenizas, va tomando temperatura y se va preparando para cocinar. ¿Ves? Ahí ya levantó un poco la temperatura y a esta temperatura voy a tratar de mantenerlo. Bueno, empezamos con lo que sería todo el adobo que le vamos a poner al pollo previo a ponerlo en el horno. Primero vas a tener manteca pomada, un poco de pimentón, sal, pimienta negra, pimienta blanca. También podés ponerle el condimento que a vos más te guste, ¿sí? Y como tenía un sobrecito saborizador se lo agregué que es de tomillo y limón. En el caso de que no tengas, podés rallar un caldito de verduras que también va a ir perfecto. Vas a integrar muy bien y ya tenemos listo nuestro adobo para el pollo. Continuamos con otra preparación para mantener bien húmedo el pollo dentro del horno, ¿ok? Voy a poner la mitad de lata de una cerveza, una cucharadita de miel y también le voy a agregar una cucharada de mostaza. Todo esto lo vas a integrar muy bien. Vas a ver que le va a dar un sabor y una humedad al pollo que queda muy, muy bueno. A esto le voy a agregar de la mezcla que habíamos preparado antes, un poquito para darle un tono, ¿sí? Para darle un color. Así el pollo toma otro color también. Fijate cómo va quedando. Una vez que lo tenés así, todo integrado, lo vas a reservar para después humectar el pollo. Llegó el momento de trabajar con el pollo y lo único que voy a hacer es cortarle la grasita que tiene en la cola. Es lo único. Después muchos quizás le cortan la punta de las alas, pero yo no. Lo voy a dejar tal cual está. Lo que tenemos que lograr ahora es ir separando la piel de los músculos del pollo. Lo mejor que puedas. Si la piel se rompe, no pasa nada, ¿sí? La va a recubrir igual, no pasa absolutamente nada. A mí también se me rompió bastante la piel en algunas partes, pero no importa. A medida que vas despegando la piel, le voy a ir agregando todo el adobo que preparamos con la manteca y voy frotando el pollo por todas partes. Fijate, también del lado de afuera, ¿sí? Lo voy frotando. Pero lo más importante es que el adobo llegue a la parte de adentro, ¿sí? Debajo de la piel. También en las patas, en los muslos, en la parte de adentro del pollo. Es muy importante que lo vayas frotando muy, muy bien para que se impregne de todo ese sabor que después en la cocción le va a dar un toque, te digo, muy, muy diferente. Última parte, fíjate, ya estamos terminando. Estoy en la parte del lomo y estoy terminando ya con lo que me quedaba del adobo que preparé. Ahora sí, paso siguiente, a la mitad de la lata de cerveza le voy a agregar unas ramitas de romero que tenía y unas hojitas de laurel. ¿Por qué? Porque esta lata va a ir justamente posada en la fuente y el pollo va a ir sobre la lata. Es lo que la va a mantener también humectada durante toda la cocción y le va a dar un sabor muy, muy bueno. Bueno, acá, tené cuidado, sí, despacito, que no se resbale. Y fíjate cómo queda impecable. Hay quienes también lo atan, sí, lo hacen, le hacen un bridado de pollo para que quede más prolijo. No es mi caso. Antes de entrar al horno, lo voy a humectar un poquito con la preparación que tenemos. Y fíjate, el horno está entre 250 y 300 grados. El horno está impecable, fíjate, el horno está impecable para empezar a cocinar. Este es un horno de barro, por supuesto, pero si lo querés hacer en tu casa, lo podés hacer tranquilamente con un horno a 200 grados o lo podés bajar un poquito más, 180 grados. Más o menos un horno moderado va a estar perfecto. Corrí las brasas para un costadito y voy a empezar a dorar el pollo. Unos 15 minutos y lo voy a volver a revisar, sí, porque el horno de barro, la verdad que está bastante, bastante power y enseguida lo va a empezar a dorar. Fíjate ahora el sonido que se escucha cuando abro la puerta. Terrible, ¿no? Bueno, pasaron 15 minutos y mientras voy humectando el pollo, ahora lo voy a dar vuelta y lo voy a girar un poquito. ¿Para qué? Para que se dore parejo, ¿sí? Fíjate cómo está, está de un lado impecable, del otro también se empezó a dorar muy rápidamente porque como te decía el horno, la verdad, tiene una potencia importante, cocina bastante, bastante fuerte y de hecho lo estoy cocinando con la puerta entreabierta. Mientras esperamos que se dore del otro lado, voy a preparar unas papas cuña para acompañar. Muy fácil, vas a cortarlas en 8, ¿sí? 8 cuñas por papa, una placa, un poco de sal, aceite de oliva o el que a vos te guste, girasol, un poquito de orégano apenas para que no se te queme y vamos derechito al horno. Mirá cómo va el pollo. Nada, está terrible el pollo. Va espectacular. Como te decía, el horno, la verdad, tiene una potencia muy importante. Fíjate, pasaron 30 minutos recién y fíjate el dorado que tiene el pollo, está ya muy, muy dorado. Entonces, lo que voy a hacer es humectarlo de nuevo. Mirá el color que tiene, está impecable. Y le voy a poner un papel aluminio para que no se queme. Si lo haces en el horno de tu casa, tenés que hacer exactamente el mismo procedimiento. Media hora, para que se dore bien, lo vas humectando. Yo lo humecté solamente dos veces y terminé todo el líquido que tenía preparado. Le puse el papel aluminio y ahora lo voy a dejar 45 minutos y no lo voy a tocar más el horno. Lo único que hice fue, las papas en 20 minutos las di vuelta para que no se me quemen. ¿Ves cómo están las papas? Nada, están impecables las papas. Bueno, te decía, el horno, si lo haces en tu casa, el pollo, no lo dejes 45 minutos como hice yo, porque el horno de barro, la verdad, tiene una potencia muy, muy grande. Entonces, si lo haces en el horno de tu casa, lo dejas una hora más o una hora y cuarto, ¿sí? En total, en tu casa tendrían que ser casi dos horas de cocción. Yo acá lo hice en una hora y media. Así que, fíjate cómo está el pollito, está impecable, ¿eh? No sabes lo tierno que está el pollo. Fíjate, se sale prácticamente solo el hueso, ¿ves? Se desarma. Y el sabor que tiene el pollo es terrible. Espero te haya gustado la receta tanto como a mí. Si es así, podés compartirlo, darle un like, ¿sí? Y suscribirte al canal si todavía no sos parte. Activa la campanita si YouTube te avisa cuando subo más videos. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Chau.